Y nos referimos a Xochimilco, ¿no? A la cuestión de Xochimilco todavía. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que la vez pasada que estábamos hablando del tema de la Jolote, CEA comentó que en algún momento habían introducido manatíes en los canales de Xochimilco para combatir el lirio acuático. O sea, no pueden ser más animales. Yo no lo creía, en verdad, yo no lo creía. No, no, no. Cuando yo lo leí por primera vez, tampoco lo creía. Pero después me puse a investigar y sí, fue en 1976. No, en 1974. 74. Fíjate, estamos viendo en estos momentos, me dio la tarea, todas estas fotos que estamos viendo en imagen multicast son imágenes que tomamos del archivo de Excelsior. Entonces traemos esas imágenes y ahí, mira, ahí están los manatíes. Son cuatro manatíes los que introdujeron. Esos son los que estaban en los canales de Xochimilco. Y te voy a leer lo que dice textual esa nota de Excelsior. En la edición 15 de enero de 1974, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, donó cuatro manatíes a la delegación de Xochimilco para que contribuyan a la erradicación del lirio acuático. Ayer los entregó el coordinador del Plan de Desarrollo Pesquero de Chiapas, Gotol Bustlenpájer, al delegado Mariano Velasco Mujica. Se informó que los manatíes consumen diariamente una cantidad de lirio acuático igual a la de su peso, que es en promedio 250 kilos. Imagínate nada más el idiota que quería limpiar del lirio acuático. No, bueno, ¿qué puedo decir? Y al final dice, fueron colocados en los canales aledaños al centro agropecuario de Xochimilco para estudiarlos y conocer sus reacciones. No, y además, ¿sabes qué me encontré? O sea, porque además venía la historia del lirio acuático. El lirio tampoco es de nuestro país. Entonces, habían dos hipótesis. Una, que Carlota lo introdujo a México porque le gustaba la planta. Entonces, lo trajo de afuera, obviamente. Lo introdujo y después se hizo plaga. Y la otra, que es una especie de ornato en Estados Unidos y que a través de aves migratorias también llegó a la Ciudad de México y también se hizo plaga. Entonces, esas son las dos hipótesis que leía acerca del lirio acuático. Está bueno. Puede ser. Pero los manatíes... Y bueno, a mí me encanta ver estas fotografías. Pero sí sabes después todo lo que se hizo de la leyenda negra alrededor. De los manatíes. Muchos personas que no estaban bien informadas creyeron que era un monstruo acuático. Entonces, lo cual desató también una cierta histeria. Lo cual desató también una animadversión. Dijeron también que después pulularon los puestos de carnitas que antes no estaban. Con sabor a pescado. Carnitas de pescado. No tengo ni idea qué sabe un manatí. Lo parece una locura. Pero también dijeron que podían haberlos sacado y los pudieron haber cocinado. Ahora, introdujeron cuatro. Y en algún momento también leí ahorita otras notas buscando ahí en internet que decían que habían llegado hasta ser 20. Esos ya son mitos urbanos. O sea, leto saber si se pudieron reproducir. Quién sabe. Pero lo que sí nunca encontré y me metí un buen rato es qué pasó con los manatíes. Nunca los encontraron. O sea... Nunca supieron qué fue lo que pasó con ellos. Por eso se hicieron todas las leyendas que te digo. Y está muy raro. Porque, digo, si murieron o... Nunca encontraron ni los cuerpos. Por eso es lo que te digo que dicen lo de las carnitas. Y las autoridades en dónde estaban. No que le iban a dar seguimiento. Ay, en esa época, por piedad de Dios. En el dorado autoritarismo del loco de López Portillo. A lo mejor se llevó uno ahí a la alberca de Los Pinos. Eran chapanecos los manatíes. Oye, los hubieran cuidado. ¿Qué te dijo? El abuelo, ¿no? De Manuel Velasco. Pues ahí está. Terminamos así la sobremesa. Feliz día del ajolote para todos. Para todos los ajolotes que nos escuchan. Y ajolotas también.